Ya no sufra el corazoncito No sufra corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Pide al mío del cielo que nos hagamos tres Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Pide al mío del cielo que nos hagamos tres Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Pide al mío y al tiempo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Pide al mío y al tiempo que mi cariño nunca te falte Si, así Por favor, pico Jujú No sufra corazoncito si te falta mi amor No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Pide al mío del cielo que nos hagamos tres Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Pide al mío del cielo que nos hagamos tres Y pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios Llores corazoncito cariño mío no llores tanto Pide al mío y al tiempo que mi cariño nunca te falte Llores corazoncito cariño mío no llores tanto Pide al mío y al tiempo que mi cariño nunca te falte Llores corazoncito cariño mío no llores tanto Llores corazoncito cariño mío no llores